Tu traición duele, mi ceguera lastima, pero el aprendizaje que tuve me fortalece. Claro que nos duele que nos hayan traicionado, claro que nos duele la poca capacidad que tuvimos para ver quién eres realmente, pero el aprendizaje que tuve me fortalece. No te enganches, ¿aprendiste? Una delección muy dolorosa, pero aprendiste, y sigue adelante tu vida. No te enganches.